Bueno, pues, de porcentaje es que me da vergüenza hacerlo, ¿eh? ¿Lo hago? Es que me da vergüenza. ¿Lo hago? ¿De porcentaje? ¿De verdad? Dice una entrada de un cine que costaba el año pasado 5,50 y este año 6,25. Dice, ¿cuál ha sido el índice de variación y el porcentaje de subida? Divido. Me da 1,1363. Entonces, el índice de variación es 13,63%. ¿Y eso cómo sabe cuál es? Por lo que le resta 1 y lo multiplica por 100. No, quítate. El índice de variación es la cantidad final partida de la cantidad inicial. ¿Y el porcentaje que vas acá? Pues, restando 1 y multiplicándolo por 100. Ya está. Venga. Porcentaje seguido. Abrego el índice de variación del precio de un televisor que costaba 450 euros. Si, lo subo un 15% y lo bajo un 25%. Entonces, el índice de variación compuesto es el índice de variación de 1. 1 más 15 partido 100 por el índice de variación otro. 1 menos 25 partido 100. No hace falta escribir tanto. Esto sería 1,15 por 0,75. ¿Qué? Que te dicen que una tele le son un 15% y lo bajan el 25%. Te piden el índice de variación. Y da un 0,8625. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es el índice de variación? ¿Cómo saco el índice de variación? ¿Eso es menos 1 por 100? 1 menos eso. Si es menor que 1, 1 se resta a eso. Y da 0,1375. Y lo multiplico por 100 y me da un 13,75% de bajada. ¿Vale? ¿Cuál es el precio actual? Pues el precio actual sería la cantidad final, la cantidad inicial, 450. Por el índice de variación, que es este. 388,125. ¿Vale? ¿Otro? Espérate. Digo. 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 ¿Qué has puesto la última? Quantilla final. La cantidad inicial por el índice de variación. Vamos a ver, la cantidad de agua de un embalse ha disminuido ¿Me los pongo cada uno en una esquina? No La cantidad de agua de un embalse ha disminuido en un 35% Respecto a lo que había el mes pasado, ahora contiene 74,25 millones de litros ¿Cuántos litros tenía el mes pasado? Perdona, esta es de segundo de esas El 3 es de segundo de esas Con lo que ha editado el libro, ¿no? Contigo que no sabes hacerle esta en segundo bachillerato Ok, va Gracias 3 años después nos van a hacer ejercicio de segundo de esas Perdona, pues, cógete el libro que lo tiene al lado y lo abre Pues él te lo ha traído Lo he leído, pero como tú estabas hablando con la de al lado, pues no te enteras Vamos a ver si usted lo que yo voy a hacer Hombre, copia las soluciones lo que tiene Pero cállate, ¿no? Tú vas a los tuyos, tío Y ya está, ya está, ¿no? Entonces Eso por algo Igual a Al rato que te da Supone lo que tienes ahora Lo que contiene ahora Bueno, como veo que no sabéis ni lo que habéis dado en segundo de eso Explico la fórmula La cantidad final es la cantidad inicial por el índice de variación La cantidad inicial, ya repito, lo voy a repetir varias veces Que esto lo habéis dado en segundo de eso Si estudiarais de verdad El concepto de estudiar es aprender Si no aprendes, que no has estudiado Y no vale con pasacurso para adelante Pues si no llegáis Y Metéis a política y llegáis a Esperanza Aguirre A Mariano Rajoy Y a toda esa gente Que no tienen ni idea de nada Pero están ahí ¿Vale? Entonces La función de la educación es que la gente aprenda No quede saco un título Para que luego se presente a las elecciones y las gane Sin tener ni idea Y lo destroce todo El índice de variación tiene una fórmula 1 más menos el porcentaje partido 100 Más es un incremento y menos que una disminución Repito, segundos de eso Entonces me piden Y luego es que sabe leer Pues si no sabemos leer tampoco vale Dice La cantidad de agua de un embarce ha disminuido en un 35% Ahora contiene 74,25 ¿Cuántos litros he tenido el mes pasado? ¿Qué me dan? La cantidad inicial o la cantidad final No, me dan la final A ver si aprendemos a leer La cantidad final Que es de este mes Es de 74,25 millones de litros Y me piden calcular Qué cantidad tenía el mes anterior Antes de bajar Entonces sería la cantidad final Entre el índice de variación ¿Cuál es el índice de variación? 1 menos el porcentaje partido 100 1 menos 35 partido 100 Es 1 menos 0,35 que es 0,65 Entonces si divido esto entre 0,65 114,23 Tenía Millones de litros Calting De esta Como Tengar